Siempre que tienen una publicación tuya o de Mari, todos dicen que son iguales. ¿Puede ver? Es de ella. Sí, hay un aire. Y acá son ustedes dos lado a lado. ¿Qué piensas? Tremendo, ¿no? Igual sí, siento que hay un parecido. Sí, siempre hablan que Mari es latina y decena. Oh, bueno, le mandamos un beso a Mari que venga. Sí, está recontra invitada al show si tiene ganas. Qué noticia para poder contar que voy a estar el próximo 8 de octubre en Vibra y en Sao Paulo. Es muy loco. Mira, no recordaba exactamente el año, el último show en el que estoy poniendo, 2017. Ya pasaron tantas cosas. Yo cada vez que voy a Brasil, por cualquier cosa, te juro, hasta que sea, no sé, una vacación o algo personal o alguna publicidad o algo que simplemente no sea de trabajo así, de música, los fans están ahí, ¿viste? Van y te acompañan y todos los días recibo mensajes de cuándo, cuándo, cuándo venís. Desde el 2017, ¿cuándo volvés? Así que estar anunciando que vuelvo ahora el próximo 8 de octubre a Brasil, yo creo que va a ser una noticia. De hecho, cada vez que estreno los shows de gira, hay fans de Brasil y de Buenos Aires que viajan para ver. ¿Entendés? Es como una locura. Así que obviamente hay banderas así de Brasil cada vez que, no sé, te juro, es muy loco. Así que nada, bueno, voy a estar ahora dentro de poco en Brasil con este show. Obviamente no es el show del hipódromo porque el show del hipódromo, puse tarde más de 15 días en armarlo, pero estoy girando con un show conceptualmente igual, pero quizás como un poco armado para gira, para que todo sea más simple de armar y desarmar y de llevar y de traer. Pero bueno, es un show que tiene de todo, ¿viste? Mucha dinámica. Bailadas que me encantan, canciones para bailar, para disfrutarlas. Tiene un momento como súper electrónico en donde cada persona se mete como en su mood. El show tiene de todo un poco y a mí me gusta que la gente vaya a pasarla bien. No hay nada más lindo para mí que ellos, sin darme cuenta, me saquen a mí una sonrisa. Quizás cuando uno no te va por día y es lo más lindo de mi trabajo. Y yo también poder hacer eso por alguna persona que viene de algo o simplemente fue y se va con una sonrisa en la cara y se conectó. Es una locura. Así que nada, pasarla y lindo. Nosotros, o sea, ya nos conocíamos, pero nos hicimos amigas. En el momento de la pandemia yo me fui para Miami y las chicas, bueno, creo que Anita, de hecho, si no me equivoco, o tiene algún estar en Miami, pero está muchísimo en Miami. Y Becky también. Nos conocimos ahí y nos hicimos recontra amigas y fue como muy natural. Yo les dije, chicas, tengo una canción para mandarles. Y las dos me dijeron, andá ya. Y a los 10 días, 15 días, ya las dos habían grabado su parte, escrito su parte, todo. Y el tema salió, las adoro. Bueno, son dos mujeres con tanta experiencia, porque aparte las conocí y tuvimos la oportunidad de grabar el video juntas, que a veces no se puede eso, por temas de tiempo, ¿viste? Y tuvimos la posibilidad de estar juntas y las dos son increíbles, como muy distintas, pero las dos sin manera, trabajando la visión que tienen de la vida, del trabajo. Aprendí muchísimo de ellas, son una gran inspiración, así que un gran sueño para mí compartir esta canción con ellas. Hay planes, hay planes. Siempre digo lo mismo, como que siempre digo el año y para algo, porque bueno, viste que la vida cambia de un día para el otro, entonces puede cambiar todo, pero está planeado el año que viene hacer una serie que hace ya mucho tiempo está como pensado poder frenar un tiempito con tener todo su cuidado con la música para poder frenar para la filmación. Así que sí, yo creo que si se da y todo sale bien, el año que viene voy a estar filmando.